El Departamento de Imágenes Diagnósticas del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá realiza todo el espectro de exámenes de imaginología diagnóstica, el cual incluye estudios radiológicos, ecográficos y de resonancia magnética. Su dotación técnica es de última generación. La Fundación Santa Fe de Bogotá La señora Carlos Joana Pérez ¿Me cancela por favor 138.600? Sí, va. Señora Carlos Joana, por esta puntita le llaman por el nombre, se va a sentar y espera, llamabais, tengo sus documentos. Muchísimas gracias, muy amables. Y su factura. Muchas gracias, muy amables. Que se ve bien, señor Antonio Joana. Señor Héctor Sánchez. Buenos días. Buenos días. Don Héctor, mi nombre es Lady Hernández, soy la auxiliar de enfermería que lo va a acompañar en su resolución cerebral. Sigamos por favor por acá. Don Héctor, si es tan amable, mi diligencia esta encuesta por los dos lados y en un momento lo hacemos aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le recibo por favor la encuesta, siga conmigo por favor para que se cambie. Tranquilo papá, no va a pasar nada. Siga acá al bestia, por favor se retira toda su ropa, únicamente se va a dejar pasar los pedidos y papados, se coloca una bata con la ventura hacia adelante y se retira todos sus elementos metálicos. ¿Alguna sospecha de embarazo, señora Carmen? Siga por acá, va a pegar la espalda a la tabla. Lo importante del examen es no moverse. Muy quieta, por favor. Señora Carol, por favor no respire. Respire normal. Listo. Su resultado lo puede reclamar a partir de mañana con este papel de 8 a 5 de la tarde. Sí señora. Igualmente las imágenes ya están disponibles. Quieto 30 minutos colocamos zapones, una cobija y en caso de una emergencia me lo podía hacer saber por la alarma que le doy. ¿Eso no es oscuro? No. Está bueno. Luz encendida, abierto de lado y lado y no más. Fácil. Sí señora. Tiene la amabilidad, si sienta me da 12 minutos, ¿quién la retira? Sí señora. Señora Carol tiene la amabilidad, entonces me explico, ya la estoy llamando para entregarle su resultado. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Sí. ¿Qué es lo que se hace? Don Héctor. Acaba el informe y van las imágenes de la resonancia. ¿Y está todo completo? Va todo completo, van las imágenes y va el... ¿Qué tengo que hacer con esto? Se lo lleva al médico tratante, al médico que le solicitó su... Señor Leonardo Rendón. Bueno, muchas gracias. Bueno señor, que esté muy bien. Gracias.